. Ex de Federico Val perdió un embarazo de tres meses y habló del duro momento que está viviendo. . Es una de las mujeres más bellas y carismáticas de Argentina, con un rostro angelical y un cuerpo realmente infernal que le permitió trabajar en teatro y televisión acompañando a innumerables famosos. . Sin embargo, como suele suceder en Argentina, su nombre cobró mayor relevancia gracias a su largo noviazgo con Federico Val, sí, estamos hablando de la escultura alta Maragala quien, además de talento y simpatía tiene una lengua picante que le permitió trascender en el medio. . Por supuesto, en un momento, cansada del acoso de la prensa, decidió instalarse en Córdoba, donde tuvo a su primer hijo, los últimos meses, producto de una nueva relación, la joven había quedado nuevamente embarazada, lamentablemente, perdió su bebé. . . Ella misma se encargó de comunicar la triste noticia a través de sus redes sociales. . . Me dieron el alta. . . Luego de una larga internación. . . . Estoy mejorando y solo quiero decirles gracias. Gracias a cada uno. Leí sus mensajes y me llegó toda la fuerza necesaria para sanar físicamente. . Desde lo más profundo de mi corazón en este momento tan triste solo quiero agradecerles. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.